Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, hermanos. Tenemos los chilenos allá. Es frío, hermanos. ¿Qué pasa? Ok, Elder Hansen. Usted es el jefe aquí, ¿verdad? ¿Ya escuchaste? Yo solo estoy dirigiendo. Yo no estoy dirigiendo. Yo estoy... Ok. Eh... Hansen. ¿Sí? Ok, entonces, si quiere, vamos a empezar. ¿Está bien? Todos me pueden ver, todos me pueden escuchar. Ok. No. Entonces... Va. No me pueden escuchar. Bueno, algunas... Algunas indicaciones... Algunas indicaciones antes. Eh... Favor de... Apagar sus micrófonos. Todos. Para que podamos escuchar bien, ¿ok? Si pueden hacer eso, sería excelente. Entonces, apaguen sus micrófonos. Y... Vamos a iniciar. ¿Está bien? Ok. Con una oración, ¿verdad? Bueno. Ya tenemos una agenda. Tenemos una agenda ya preparada. Entonces... Bueno, pues... Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta reunión con... nuestro amado presidente y hermana Christensen. Estamos muy agradecidos de que todos están acá. Eh... Sinceramente, para mí es un gusto verlos a todos. Ver sus caras ahí. Bien... Bien chileras. Eh... Y vamos a empezar esta reunión a la manera del Señor. Eh... Ya hemos preparado algunas cosas. No sé si está por ahí... Ya Milerma? Presente. Perfecto. Entonces... Para iniciar, vamos a tener un link por ella. Y... Después, vamos a tener la primera oración. Está Hélder Valdivieso. Si me puede responder. Sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces, Hélder Valdivieso, que aún es Hélder, por cierto. Va a hacernos la primera oración. Y vamos a llegar hasta ese punto. ¿Está bien? Tiempo de ustedes, Mucha. Ok. Gracias. Solo voy a apagar el video, porque me da un poco de vergüenza. A ver, no hay problema. Bye. Música En vistas ya igual su corazón. Soldados buscan un valor que luchen por si yo. Yo quiero ser soldado fiel al lado del Señor. Y por la libertad luchar con fuerza y valor. A los cobardes desechad de nuestro padeón. Queremos hombres de valor y firme corazón. Las huestes de oscuridad atacan con furor. Mas la victoria es de Dios el Rey y Redentor. Pecador ven a Jesús eterno salvador. En él tendrás consolación en todo tu dolor. Al monte de Sion vendrá Jesús el Redentor. A los valientes él dará coronas de oro. Eternamente gozarán de dicha sin igual. Con ellos quiero disfrutar la gloria celestial. Amén. ¿Ya me toca? Sí, Alder, valioso, por favor. Ok. Nuestro padre celestial. En esta tarde estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos por medio de la tecnología. Gracias por la buena idea que tuvieron los élderes de poder tener esta reunión con el presidente y hermana Christensen. Gracias por que cada uno de nosotros está con bien en sus hogares y con nuestras familias. Gracias por que nos das salud, nos das un hogar donde vivir. Te pedimos en esta tarde que nos bendigas con tu espíritu para que, a pesar de que no estamos en el mismo lugar físico, podamos sentirlo y podamos salir reconfortados por esta reunión. Y estas cosas te las pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Estoy súper feliz de estar aquí Verles a todos ustedes Y entonces No sé qué decir, solo estoy súper feliz Y gracias por Todos ustedes y las memorias que He tenido y Gracias también por mi misión que Pude servir en Guatemala Y por todas las Memorias que tuve Y sé que gracias Al Evangelio Todos podemos estar aquí Felices aunque hay muchas Cosas pasando en el mundo ahorita Y muchas cosas que quizás nos Impide de tener felicidad pero A través del Evangelio siempre podemos Lograr tener Esa felicidad eterna Y eso es lo que sé Gracias a Jesucristo Que es nuestro mejor ejemplo Siempre podemos seguir Adelante y ser Felices y estoy súper feliz con mi vida Gracias al Evangelio y la iglesia Que nos guía siempre Pues este es mi testimonio Y se lo comparto en el nombre de Jesucristo Amén Pues yo comparto el mío también o alguien más Cualquier persona puede Compartir su testimonio en este momento Va Pues ya que estamos jugando yo voy a compartir El mío también Entonces pues también estoy Muy agradecida por el Evangelio Y mi misión Y pues también mi misión Aprendí muchas cosas Aprendí mucho de De servir a los demás Y Del arrepentimiento Y Estoy muy agradecida que Yo puedo tener ese Evangelio Y Salvador Jesucristo Y que podemos aprender Cada día Y podemos Saber que Hay esperanza Y que podemos Ayudar a los demás Saber de Jesucristo Y Saber que Hay un plan para nosotros Y estoy muy agradecida Que Yo pude compartir Eso con personas En Guatemala Y también Hacerlo con mi esposo Y ayudar a los demás Y Yo comparto esas cosas En el nombre de Jesucristo Amén ¿Cuál quiere? Bueno Hermana Navarro Yo creo que es la que seguía ¿Se salió para configurar su Mi Micrófono? Ok Y Ya no hay espacio Entonces ya lo dejan entrar Bueno Está bien si nos puede ayudar El de Bueno Miguel Gallegos ¿Qué? Lo siento Siempre me equivoco No O sea ¿Por qué yo? Bueno Está bien Pues Yo sé que Jesucristo nos ama Sin lugar a duda Sé que A pesar de Todo lo que está pasando Podemos tener paz En él Y esperanza También me da mucho consuelo Tener profetas Que Nos guían Y Nos consuelan Y sobre todo Yo sé del amor De nuestro Padre Celestial Y sé que Estar pendiente De nosotros Y los comparto En el nombre de Jesucristo Amén Va Va Entonces Yo Que Sé Que la gracia de Jesucristo Es Es real Es suficiente Para Sanarnos Para Levantarnos Y hacernos mejores Sé que El poder De la expiación Es real También Y Lo comparto En el nombre De Jesucristo Amén Amén Presidente Y hermana Christensen Disculpen Se me había saltado Un punto Cody Ro Nos va a compartir Un pensamiento espiritual Y después Vamos a dejarle El tiempo a ustedes ¿Está bien? Sí Ok Perfect Bueno Está bien Sé que el tiempo Es muy breve Entonces Voy a intentar Ser Breve Con mi mensaje Entonces Buenas tardes A todos He estado pensando En lo que yo puedo Compartir Con ustedes Y decidí Que quiero compartir Con ustedes Un mensaje Cerca de la esperanza Aún en los momentos Difíciles Lo que voy a compartir Más que nada Viene de tres discursos Que son Increíbles La verdad El primer discurso Se llama Levanta la cabeza Y regociate En este discurso El hermano Brough Compartió esto A veces tenemos Que afrontar Cosas difíciles A menudo La primera reacción Ante las cosas difíciles Es ¿Por qué a mí? Sin embargo Al preguntar eso La cosa difícil Nunca desaparece El Señor Requiere Que superemos Los retos Y ha indicado Que todas Todas estas cosas Nos servirán De experiencia Y serán Para nuestro bien Ahora creo Que todos nosotros Estamos pasando Por alguna dificultad Por las circunstancias Ahorita en el mundo Pero no importa lo que sean Sus dificultades Porque las promesas Y bendiciones De Dios Siguen aún En la noche Más oscura En Alma 50 A 22 A 23 Dice Y aquellos Que fueron fieles En guardar Los mandamientos Del Señor Fueron librados En toda ocasión Y aquí Jamás hubo época Más dichosa Entre el pueblo De Nefi Desde el tiempo De Nefi Que en los días De Moroni A pesar de Las guerras Y las contenciones Y la incertidumbre Que se Enfrontaron Los Nefitas Ellos eran felices Creo que nosotros Aquí Pues más que nada También somos felices Pero Este mensaje Es para todos ¿Verdad? Que nosotros Podemos ser felices A pesar de De las pruebas Si nosotros Guardamos Los mandamientos Habiendo dicho Todo eso Nosotros ya sabemos Cómo terminará Todo esto En las palabras De Presidente Oaks Vimos el fin Desde el principio Sabemos que la vida Sería difícil Pero también Sabemos que Todo valdría la pena Presidente Oaks Sigue diciendo A veces El crecimiento Que necesitamos Se logra mejor Mediante el sufrimiento Y la adversidad Que mediante La comodidad Y la tranquilidad Y nada De esta oposición Terrenal Podría alcanzar Su propósito Eterno Si la intervención Divina Nos aliviara De todas las Consecuencias adversas De la vida Terrenal Pero lo bueno Es que nosotros Tenemos la ayuda Del Salvador Que nos dijo En el mundo Tendré esta aflicción Pero confía Yo he vencido Al mundo Y para la última Parte Quiero compartir Unas cosas Que dijo El Helder Gay En la Devocional Hace poco Tiempo Creo yo Que es especialmente Poderoso Para los Misioneros Que todavía Están sirviendo Y también Los ex Misioneros Él relató Una historia En la cual Él fue elegido Para ser Presidente De misión Pero no quería Porque no era Conveniente El miembro De los doce Apóstoles Que extendió El llamamiento Le respondió Así Nunca hay Un tiempo Conveniente Para servir Es una cuestión De la fe O crees Que el Señor Bendecirá Tu vida Con las bendiciones Que necesites Al cumplir Sus prioridades O no lo crees Nosotros Hemos servido O estamos sirviendo No por la conveniencia Sino Sino que Porque nosotros Creemos Y amamos A nuestro Padre Celestial Y deberíamos Seguir sirviendo Por esas razones Y no porque Sea conveniente En las palabras De una misionera Retornada No lleguemos Tan lejos Solo para Llegar hasta aquí Y pues Yo sé que nosotros Hemos llegado ¿Verdad? Hemos llegado Hasta aquí Pero Nosotros Tenemos que Seguir adelante ¿Verdad? A pesar de todo Y espero que Todos estén bien Y que puedan Encontrar Algo de esperanza En las palabras Que he compartido Hoy Y esto Yo comparto En el nombre De Jesucristo Amén Es maravilloso Verlos Verles Todo de ustedes Es un milagro Y gracias Por hacer esto Nos extrañamos Mucho Pero lo que Hicieron ustedes Y Solo quiero Decir que Tomamos Y Tengo un testimonio De Jesucristo En este tiempo Único Necesitamos Orar Leer Ayunar Para tener La ayuda La inspiración La revelación Y la guianza Que necesitamos En este tiempo Y Sé que Padre Celestial Habla con nosotros Y Necesitamos Escuchar A su voz Y Testificar De esto Testifico de esto En el nombre De Jesucristo Amén 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 Bueno beles y hermanas Qué gusto Es para nosotros Ver cada uno De ustedes Interesante Ya tenemos Cien Y Es lo máximo Que Podamos tener ¿Verdad? Solamente cien Por Zoom Pues si pagamos Más Pero todos Somos pobres Presidente Ah Yo también Am Bueno Quiero empezar Porque tenemos Algunos minutos Quiero empezar Tal vez diciendo Lo que está sucediendo Aquí en la misión Y después Algunos pensamientos Necesito Este Los papelitos Allá Por favor Bueno Ya somos Una misión De veinte Y nueve Eldres y hermanas Solamente Dos Gracias Hermana Una hermana De la misión De Sheila De Colombia Y un Elder De Cobán De No Un elder De De Sheila Hermana De Cobán Están aquí Con nosotros Porque no Pudieron salir Esta semana Enviamos Los de Paraguay Los de Chile Y tenemos Algunos Chilenos Allá Puedo ver También Íbamos A enviar Los de Colombia Y los de Panamá Pero los gobiernos No De Panamá Y de Colombia No les dejaron Entrar Y por eso Todavía Todavía Están en sus Apartamentos O de nuevo Están en sus Apartamentos Entiendo Elder Ensina que Uno de Los Paraguayos Llegó Con COVID Uno de Los Elderes Allá Y Él Contrato COVID Aquí En Guatemala Entonces Ya está En cuarentena Por 60 Días En Paraguay Entonces Ya no Tenemos Elderes Ni Hermanas De México Puedo ver Algunos De Ustedes Allá De Los Estados De Alemania Elder Chappelle Bienvenidos Ni De la República Dominicana No De Costa Rica De Honduras De Paraguay Ecuador Chile Perú ¿Cuáles más No Tenemos Paraguay Brasil Veo Algunos De Ustedes Allá De Belice Es Esto Que Faltamos Argentina No No Tenemos De Argentina Tampoco Estoy Viendo El Mapa En Mi Mente Para Ver Cuáles Más Faltamos Pero Entonces Solamente Tenemos Los De Colombia Los De Panamá De Nicaragua De El Salvador Y De Guatemala Tenemos Algunos Aquí En Guatemala De Nicaragua Que Terminaron Su Misión Hace Un Mes En La Misión Central Tenemos Algunos Que Terminaron Hace Más De Dos Meses Y No Pueden Ir A Su Casa En Nuestra Misión El Riz Aguirre Ya Terminó Hace Un Mes Y No Puede Regresar No Sabemos Que Va A Suceder Con Con Ellos Pero Todos Están En Cuarentena Las Reglas Aquí Cada Semana Son Más Fuertes Y De 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 Hoy Por Ejemplo Ninguna Persona Puede Manejar Un Carro Ni Moto Y Va A Suceder Más En La Semana Que Viene Pero Todavía Tenemos Algunos Muy Fuertes Haciendo Lo Que Necesitan Hacer Con Llamadas No Tenemos Ningún Elder Ni Hermana En El Campo Todos Están Aquí En La Capital Esperando Vuelos Pero Todo Está Cerrado Completamente Entonces Es Un Es Un Poco Difícil Y Están Aquí Aburridos Como Tal vez Ustedes También Y En En El Campo Donde Ustedes Han Servido Casi Cada Pueblo Está Cerrado Completamente Por Por Nadie De San Luis Tenemos Eldres Y Hermanas Que Llegaron De Otras Misiones Y Ya No Pueden Salir De Aquí Para Ir A Sus Casas Están Aquí En Un Hotel Y Esperamos Que Vamos A Tener Más De Ellos Con Nosotros Aquí En Apartamentos Con Y Sus Pueblos Entonces Es Son Tiempos Únicos Y Que Gozo De De Ver Cada Uno De Ustedes Solo Quiero Compartir Esto Hace Hace Dos Semanas Tuvimos Un Seminario Virtual Con Los Predenentes De Misión Aquí En Centro América Y Tuvimos La Bendición De Tener Elder Suárez De Los Doce De Su Casa Por Video Hablando Con Nosotros De Algunas Cosas Muy Importantes Él Habló De La Importancia Que Cada Uno De Nosotros Tenemos De Aprender Por Medio De Revelación Que Necesitamos Fijar Metas Especialmente Estos Días Cuando No Tenemos Mucho Que Hacer Debemos Todavía Fijar Metas Para Poder Avanzar Bastante Y No Salir De De Estos Días Como Empezamos Debemos Salir Mejor Él Nos Dijo Que Cada Uno De Nosotros Necesitamos Buscar Un Lugar Donde Podemos Ir Cada Día Y Orar Nuestro Señor Fervientemente Al Padre Celestial En El Nombre De Jesucristo Y Él Dijo Como Nos Dijo Prediente Nelson Que Los cielos Están Abiertos Y Necesitamos Hacer En Estos Días Una Cosa Que Fue Un Poco Interesante Es Que Él Nos Dijo Que El Profeta Dijo Que Los Problemas Del Mundo No Solamente No Van A Salir Completamente Pero Van A Seguir Adelante Y Vamos A Tener Más Y Más Y Por Eso Necesitamos Prepararnos Temporalmente Con Bastante Comida Agua Y Ahoros Pero También Y Más Importante Necesitamos Preparar Por Medio De La Fe La Verdad Y El Testimonio Podemos Hacer Esto Por Aumentar Nuestra Fe Y Guardar Convenios Y Sin Fe No Es Posible Hacer Milagros Solo Quería Hablar De Esto Él Entonces Después De Una Hora De Hablar De Esto Quitó De Hablar Con Nosotros Tuvimos Un Break Por Como Dos Horas Y Al Empezar Por La Tarde Empezamos Y De repente Ahí estaba Suárez Otra vez Sin planes De estar Allá Pero Él vino Porque El Espíritu Le dijo Que necesitaba Compartir Algo Más Con Nosotros Y Esto Era Como 15 O 20 Minutos De Una Explicación De La Proclamación Al Mundo En Cuanto A La Restauración Y Él Nos Dijo Que Que Ellos Pasaron Cuatro Meses Preparando Todo Esto Cada Palabra Y Que Las Palabras Vinieron Palabra Por Palabra Y Por Fin Los Doce Apóstoles Y La Prevencia De La Iglesia Todos Firmaron Esto Diciendo Que Este De Hecho Vino Del Señor Y Es La Voluntad Del Señor Que Tenemos Esta Proclamación Entonces Que Debemos Hacer Con Esto Él Nos Dijo Que Hay Algunos Puntos Allá Que Necesitamos Pensar Que Habla De La Importancia De Nuestro Padre Celestial Y Jesucristo En Nuestras Vidas De La Importancia Del Profeto José Smith En La Restauración Que El Libro De Mormón Es Un Otro Testimento De Jesucristo Que La Iglesia Ha Sido Restaurado Y Que La Iglesia Hoy En Día Es Guiada Por Revelación Entonces Necesitamos Dicen Los Apóstoles Estudiar Esto En Privado Y Con Nuestras Familias Y Amigos Entonces Eldres Y Hermanas Les Damos La Invitación Y La Meta De Memorizar Esta Proclamación Porque Es Tan Importante La Primera Vez Que Escuché Estaba Pensando Bueno Esta Proclamación No Es Tan Fuerte Como Las Otras Que Hemos Recibido Hace 25 Años Pero Al Leerlo De Ves Muchas Veces Puedo Ver Que Es Lo Que Necesitamos Hoy Entonces Eldres Y Hermanas Que Bendición En Estos Tiempos Únicos De Tener La Bendición De Un Profeta Viviente Que Bendición De Saber De Nuestro Padre Celestial Que Vive Y También De Saber De Un Salvador Nuestro Hermano Jesucristo Que Vives También Que Bendición De Tener Un Profeta Quien Habla Con El Señor Y Que Nos Da Lo Que Necesitamos Para Vivir En Estos Días Interesantes Yo Les Testifico Del Salvador Que Vamos A Tener Más Días Únicos Que Vamos A Tener Días De Felicidad Días De Peligro Pero También Viviendo Bajo El Evangelio Podemos Tener Vidas De Gozo Podemos Vivir Como Familias Podemos Tener Días De Gozo Años De Gozo Y La La Manera De Hacer Esto Es Solamente Seguir Adelante En El Evangelio De Jesucristo Guardando Los Mandamientos Testifico Que Cuando Hacemos Cosas Que No Debemos Que Tenemos La Bendición Del Arrepentimiento Y Podemos Por Medio Del Salvador Y El Poder De La Expiación Nos 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 Podemos Arrepentirnos Y Llegar A Ser Completamente Limpios Ustedes No No Se Pueden Imaginar Los Sentimientos Que Tenemos Al Ver Todos Ustedes Los Amamos Completamente Tal vez Tal vez No Le Guste Esto Pero Son Nuestros Hijos E Hijas Por Eso Siempre Vamos A dar Sincho Verdad Gracias Por Su Servicio Aquí En Guatemala Gracias Por Lo Que Están Haciendo Todavía Gracias Por Sus Ejemplos Tal vez No No Saban Esto Pero Hay Personas Que No Son Miembros Y Que Son Miembros Que Están Buscando Una Guía Y Ustedes Son Sus Ejemplos ¿Qué Fuerza Tienen Ustedes Este Grupo De Cien Personas Tan Fuertes Los Amamos Testificamos De Jesucristo En El Nombre De Jesucristo Amén 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 Entonces Zoom Nos dio Tiempo Inlimitado Entonces Si Algunos Quieren Compartir Sus Testimonios Hay Tiempo Bueno Creo Que Yo Voy A Hacerlo Antes De Que Todos Se Amontonen Pero Presidente Hermana Christensen Les Amo Un Montón Estoy Realmente Muy Agradecido De Poder Ser Servir Con Todos Ustedes Verdad Y Poder Vivir Las Experiencias Espirituales Y Celestiales Que Tuve En Misión Estoy Agradecido Por El Evangelio Y Por El Plan De Salvación Y Sobre Todo Como Mencionaba El Presidente Christensen Por La Expiación De Jesucristo Y Por La Oportunidad Que Nos Da De Poder Ser Limpios Completamente Jamás Voy A Poder Explicar En Palabras La Emoción Y Los Nervios Que Siento Ahorita En Este Momento Pero Estoy Realmente Muy Emocionado Y Agradecido Por El Servicio De Cada Uno De Ustedes Sé Que Mi Salvador Vive Y Que Él Nos Ama Y Que Podemos Realmente Encontrar Gozo A Través Del Evangelio Y Que Solamente Tenemos Que Enfocar Nuestra Mente Y Nuestro Corazón En Las Bendiciones Que Él Nos Ha Dado Y Sentir Agradecimiento Constantemente Les Amamos Y Yo Personalmente Les Amo Un Montón Y Siempre Les Recuerdo Y Comparto Este Mi Testimonio En El Nombre De Jesucristo Amén Amén Pues yo también Puedo Oír Pues La Verdad Ha Pasado Bastante Tiempo Desde Que Me Fui Pues Hermana Y Presidente Crepo Ellos Se Fueron Cuando Yo Tenía Como Dos Meses Más En La Misión Y Presidente Y Hermana Christensen Llegaron En ese Momento Yo Estaba Pues Bien Pues Digamos Viejo En La Misión En ese Momento Pero La Verdad Es Bueno Es Bueno Verles Otra Vez Y Pues Para Compartir Un Poco Pues Si No Fuera Por El Evangelio No Tendría Las Bendiciones Que Tengo Por Ejemplo Como Ya Llevo Más De Un Año De Casados Tengo Una Hija Ahora Y Todo Es Por El Evangelio Y Si No Fuera Para Las Experiencias De Mi Misión No Tendría Bendiciones Tampoco Si No Fuera Por La Ayuda Que Me Dieron Todos Con Los Que Serví De Mis Compañeros Mis Líderes Mis Presidentes La Verdad Me Agradezco A Dios Bastante Por Por Todo Lo Que Me Ha Da Y Pues Simplemente Quiero Compartir Que Si Este Es El Evangelio De Jesucristo Solo Con Este Evangelio Tendríamos Esa Conexión Que Tenemos Todos Y Estoy Agradecido Con Todo Lo Que Tengo Por El Evangelio Y Pues Eso Comparto También En Nombre De Jesucristo Amén Yo Creo Que Yo Debe Ir Pues Nunca Tenía La Oportunidad Para Hacer Mi Desmoño De Valientes Entonces ¿Por qué No Ahora? Entonces Solamente Quiero Agradecer Les Presente Hermana Christensen Por Toda La Ayuda Que Hace Y Por Ser Tan Amorosos A Todos Los Misioneros Y Y Sé Que Salvador Nos Ama Y Que La Misión Es Una Buena Oportunidad Para Que Yo Pudiera Crecer Y Pudiera Llegar Ser Una Mejor Persona Por Medio De Jesucristo Y Que El Señor Nos Ama Y Por Eso Él Pone Dificultades Y Oportunidades En Nuestros Caminos Sé Que Él Vive Que Él Nos Amén Quiero Decir Esto En Nombre De Jesucristo Amén Bueno Si Nadie Lo siento De que Me Perdí No Tengo Muy Buena Señal Lo Siento ¿Puedo Compartir Todavía Algo Yo? Puedo Dile Hermano Se Puedo Ok ¿Es Estoy tan Feliz Muy Muy Feliz De Verles A Ustedes A Presidente Hermana Christensen A Cada Uno De Mis Compañeras Y Están Ahí Y Puedes Decirles Que Les Extraño Mucho Extraño Cada Uno De Los Consejos Amorosos De Hermana Christensen También Los Consejos Amorosos Del Presidente Christensen Y Decirles Que Que Les Amo Mucho Y De Que Ustedes Son Siervos Muy Especiales Y Elegidos Padres Celestial Que En Un Momento Tocaron Nuestra Vida Nos A Progresar Y Hacer Las Personas Que Somos Nosotros También Porque Parte De Sus Consejos Y Todas Las Cosas Que Nos Dijeron A Nosotros Pues Han Influenciado Nos Nos Han Formado A A Padres Celestial Por Padres Tan Amorosos Que Nos Pudieron Dar En La Misión Y Sé Que Estas Pruebas Nos Aumentemos Y Si Estoy Muy Encerca Yo En Este Tiempo Me Sendo Un Sola Y Poder Sentir El Amor De Padres Celestial Y Que Ha Tocado Mi Corazón Y Solo He Escuchado A Las Palabras En Las Escrituras Cuando Le Decía Miren Solo Es Un Tiempo Sé Que Es Así Sé Que Padres Celestial Nos Ama Él murió Por Cada Uno De Nos Y Estoy Orgullosa Y Feliz De Tener El Evangelio Conmigo Y Tener Amistades Tener Personas Muy Antes Comparten Este Evangelio También Sé Cada Mesa Estás Con Mucho Amor Y Les Comparten A De Es Que Soto Amén Hermano Interiano Y Hermano Nubo No sé Si Quieren Compartir Algo Sí Hombre Gracias Por Hermano Hombre Me Hace Sentir Raro Pero Como También Ha sido Raro Estas Tres Semanas Que Llego En Mi Casa Como Llegué Y Me Encerraron En Mi Cuarto Y No sé Creo Que Si Todas Las Todos Los Países Fueran Como Mi Casa Ningún Lugar Habría Coronavirus Porque Aquí Son Flechas Pero Quería Compartir Mi Testimonio De Que Yo Sé Que Esta La Iglesia Verdadera Yo Solo Soy Único Varón Miembro En Mi Casa Y Todo Este Tiempo Que No Que No Había Iglesia Que No Hemos Podido Congregarnos Pues Mi Madre No Ha Tomado La Santa Cena Y Pues Estos Días He Estado Yo Aquí He Podido Como Hacerlo Yo Verdad Y Darles Bendiciones A Mi Madre Y Solo Pude Mientras Lo Hacía Recordar Que Esta Iglesia Es Guiada Por Por Revelación Por Un Profeta Verdad Que Dios Sabía Que Ibamos A Necesitar El Sacerdos Y Ibamos A Necesitar Ven Sígueme Y Todo Para Estos Días Y Que Podemos Tener Esa Bendición Verdad De Todo En El Hogar Yo Sé Que Jesucristo Nos Ama Nos Conoce Y Que Él Sabe Que Está Pasando Con Nosotros Si Estamos Tristes Estamos Desanimados Si Estamos Desesperados Porque Algunos Siguen siendo Misioneros Verdad Y Imagino Que Ser Feo Estar Así Verdad Yo Sé Que El Señor Lo Conoce Y Que Puede Ayudarnos Verdad Puede Sostenernos Y Puede Hacernos Seguir Adelante También Así Rapidito Recordaba Cuando Hermana Christensen Y Presidente Nos Dieron La Iniciativa De Mejorar Nuestras Lecturas Nuestras Oraciones Y En Del Ayuno Porque Son Cosas Que Hoy en Día Pues En Lo Personal Me Han Estado Fortaleciendo Mucho El Poder Haber Mejorado En Estas Cosas Porque Ya No Me Imagino Si Mis Oraciones Todavía Fueran Malas Que Estaría Haciendo Ahorita En Este En 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 Pero Yo Sé Que Si Nos Esforzamos Vamos A Tener Muchas Bendiciones Si Buscamos Más El Señor Vamos Poder Ser Más Fortalecidos Y Es Un Tiempo En El Que Tenemos Demasiado Tiempo Libre Y Podemos Buscar Al Señor Solo Quiero Compartir Esto Les Amo A Todos Y Aunque No Conozca Algunas Caras Pero Les Amo Y No Puede Ser En El Nombre de Jesucristo Amén Ok Entonces Anoche Tuve Un Sueño Y Yo Estaba En El Templo Y Uno De Los Obradores Me Pidió Que Compartiera Mi Testimonio Y Fue Algo Raro Y Cuando Desperté Vi Un Mensaje De Miguel Y Sabía Que Hoy Tendría La Oportunidad De Compartir Mi Testimonio Y No Sabía Cómo Pero Sabía Que Hoy Necesitaba Compartirlo Y Al Regresar A la Casa Y Tratar De Acostumbrarme A la Vida Normal Ha Sido Bien Difícil Pero He Aprendido Que Lo Más Importante Del Evangelio Es Saber Que Jesucristo Nos Ama Que Sufrió Por Nosotros Y Pagó Por Nuestros Pecados Todas Las Otras Cosas Son Importantes Pero Estoy Feliz Que Tengo Un Testimonio De Mi Salvador Y La Fe Que Por Medio De Él Puedo Ser Perdonado De Mis Pecados Y Que Todos Nosotros Podemos Volver A Volver Nuestro Padre Celestial Y A Nuestro Salvador Jesucristo Estoy Feliz Y A Gracias Con Mi Padre Celestial Que Él Me Ha Dado Esa Fe Para Seguir Adelante Y Esforzarme Un Poco Cada Día Yo Yo Que Cada Uno De Nosotros Aunque Hay Dificultades En Nuestras Vidas Podemos Seguir Adelante Con Fe En Jesucristo Y Por Lo Tanto Recibiremos Muchas Bendiciones De Él Y Podemos Llegar A Saber Que Todas Las Cosas En Esta Vida Viene Con Un Propósito Y Eso Es Para Ayudarnos A Volver Con Nuestro Padre Celestial Y Solo Les Invito Que Sigan Adelante Y Que Tengan Fe En El Señor Y Aunque Con Las Dificultades Y Pruebes De Esa Vida Cada De Nosotros Podemos Aprender De Ellos Y Pues Llegar A Ser Mejores Ejemplos Y Disípulos De Jesucristo Y Eso Comparto En Nome De Jesucristo Amén Amén Creo Que También Tim Hansen Lena Renderos Y Gaby Domínguez Quisieran Compartir Sus Testimonios Bueno Pues Solo Sería Pequeño ¿Verdad? Yo Sé Que Algunos De Ustedes No Me Conocen Porque Yo Salí De La Misión Sur Y Entré En La Este Pero Yo Sé Que La Misión Me Ha Cambiado Ha Cambiado Mi Vida Y Gracias A Presidente Christensen Y La Hermana Christensen Yo Soy Una Persona Diferente Y Sé Que Jesucristo Es Nuestro Salvador Y Durante Esos Tiempos Difíciles Debemos Siempre Hablar Con Nuestro Padre Porque Él Puede Ayudarnos En Nuestros Problemas Eso Te Lo Lo Hago En Nombre De Jesucristo Amén Ok No creo que voy yo Creo que estos momentos de dificultades que estamos pasando en estos momentos Yo He podido tener un consuelo Muy grande A través de Una escritura Que se encuentra en Dos Brindle Convenio 45 Que es el Del 30 Al 32 Que dice Y En esta generación serán cumplidos los tiempos de los gentiles Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga Arrasadora Arrasadora Porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos Esta escritura Como a mí me ha ayudado mucho Al saber de que Como Cada hogar Tiene que ser Un lugar santo Y Es un lugar santo Y Es una promesa que se nos da a todos ¿Verdad? Los discípulos de Jesucristo Que si Nos esforzamos por estar en nuestros En este En nuestros lugares santos No va a pasar la plaga sobre nosotros Y Sé sin ninguna duda que Este evangelio es verdadero y Les amo un montón Presidente Creo que me han enseñado Demasiadas cosas Y Mucho de lo que soy hoy Es gracias a A ustedes Al ser fuerte Y tener esperanza A pesar de las dificultades Es Gracias a ustedes Y De verdad es como Extraño Un montón Todo esto De estar en la misión Pero Sé que Van a estar bien Como La misión puede tener ahorita muchas dificultades Y Guatemala Puede tener muchas dificultades Pero Él nunca no se va a abandonar Y esa escritura Para mí Lo prueba mucho Y De verdad es como Espero que todos se queden en sus casas Lo más posible Para que no se vayan a enfermar Porque No sé No me gustaría Escuchar como A tal hermano Le pasó tal cosa Me dolería mucho Les amo un montón Y sé que nuestro padre Celciano Nos va a abandonar Y él Nos va A proteger de todo Esto lo comparten Hombre y Samen Lo vamos a escuchar Bueno Hola con todos Perdón Dale Hola con todos Yo también quería Tener esta oportunidad De compartir mi testimonio Y también darle las gracias A presidente Y hermano Bueno ya es año y medio prácticamente De lo que terminé la misión Y aún puedo recordar cada uno de sus enseños He podido ver tantos milagros en mi vida Cuando apenas regresé Tuve que entrar a estudiar Y para mí fue difícil Porque otra vez De lo que no estudiaba en la misión Como matemáticas Física Cosas así Tenía que volver a Pero pude ver Que padre me bendijo Pude ver cada una de De sus enseñanzas Que A mí se me hizo Mucho más fácil El poder Poner en práctica En la universidad Y también gracias a He podido ayudar A algunos amigos A poder conocer De nuestras creencias A poder también saber Del evangelio También algo que Siempre recuerdo Lo que Presidente Cristian Se dijo En mi última entrevista Es que Íbamos a Bueno Iba a tener Tres Tres años De muchas pruebas Pero Sé que esas pruebas Me han ayudado Para poder fortalecer Mi testimonio He podido Ver muchos milagros Y muchos más milagros Durante esta Esta pandemia Y Nos quiero mucho Presidente Gracias por Todo lo que Lo que me han enseñado Y nos han enseñado A todos Esto lo comparto En nombre de Jesucristo Amén Solo vamos a dar Tiempo a dos personas más Y después algunas preguntas Para el presidente Buenas tardes Buenas tardes con todos Yo soy la hermana Elisa Celaya Yo hace Dos años Y un poco más de meses Que Que volví de la misión Presidente Y Hermana Christensen Les amo mucho Siempre Estaré Agradecida Con Con cada una de sus enseñanzas Con el amor Que hasta el día de hoy Ustedes tienen por nosotros Gracias por sus oraciones Y por todo el trabajo Que Que realizan Día tras día Realmente sé que Que nuestro Salvador Jesucristo vive Y que gracias a Él Tenemos la oportunidad En estos momentos De De poder comunicarnos todos Y Así pasen los años Este sentimiento Es Es para siempre Esta gratitud El haber podido servir Y haber sido Misioneros De tiempo completo Y realmente sé que Yo estoy agradecida Por Por sus testimonios Sus palabras Gracias por Por lo que ustedes Han hecho por mí Y sé realmente Que Que Gracias a ustedes Hoy en día Puedo continuar Perseverando Y Quiero compartir Estas cosas En el nombre De nuestro Salvador Jesucristo Amén Una persona más Pues Yo también Quisiera compartir algo Si te puedo Estoy muy agradecido Por el Padre Celestial Porque Realmente nos ama Bastante Y Él siempre pone Personas en nuestro camino Que nos ayudan Que nos ayudan A poder Demostrar ese potencial Que nosotros tenemos ¿Verdad? Y realmente Sé sin ninguna duda Que Jesucristo vive Que Él nos ama Y que Gracias al Señor Nos ha dado la inteligencia A muchas personas Para que Hoy podamos tener Esta reunión Podamos entrelazar Nuestros corazones Como el pueblo de alma Y Que podamos vernos Los unos a los otros También testifico De la restauración Mi familia es parte De eso Ellos son conversos Y Yo soy También parte de eso Y todos somos Parte de eso Gracias Presidente Hermana Christensen Por el amor Que nos tienen Y por siempre Orar Por nosotros Y Siempre les vamos a amar Y siempre vamos a estar ahí Para Para apoyarles tanto Como ustedes nos apoyaron A nosotros Durante El transcurso De la misión Digo esto En el nombre De Jesucristo Amén Amén Presidente Hermana Christensen Yo sé que ustedes Ya van a terminar Su misión En julio ¿Verdad? Pero no sé Si ustedes Van a poder Regresar O ¿Qué va a pasar Con eso? ¿Qué dice? No se puede No, no Bueno 50-50 Entendemos Bueno Los nuevos Son los Brunsdale De Highland, Utah Donde viven Casi donde viven Hermana Longson Y Elder Prime Y algunos otros Y a hermana Prime Am Ellos son excelentes Pero parece que tal vez Hay desafíos con visas Entonces ayer Recibimos una carta De la prevención diaria Preguntándonos Si Si sería posible Quedarnos aquí Por algún tiempo más Esperamos que vamos a A salir El primer día de julio Segundo Algo así Pero parece que es como 50-50 Y si es Estamos aquí Y no sabemos por cuánto tiempo Entonces Solamente Les contestamos Diciendo que nos gustaría Ver la familia de nuevo Pero estamos bajo convenio Como ustedes Entonces Aquí estamos Si necesitamos Estar aquí Aquí estamos ¿Hay más señor? Pregunta Dele Si no Vamos a terminar Yo sí tengo Una pregunta Entonces Pues como nosotros Salimos Pues primero Quería decir Que les amo Un montón Presidente Hermana Cris Estoy muy contento Por estar acá Pero también Salimos de emergencia De Guatemala Y todo eso Entonces tuvimos Que dejar la maleta Entonces No sé ¿Qué va a pasar? O ya sabemos Algo de eso O todavía no? Otra vez ¿Qué sabemos De las maletas Que se quedaron Allá En las oficinas No sabemos Nada de esto No Es una mentira Ellos Ellos vinieron Hace ¿Cuándo llegaron A la oficina Para sacar las maletas? Hace Una semana Una semana Por fin Llegaron a la oficina Hace una semana Para sacar Las maletas Las van a enviar Por DHL O algo así Y yo creo que En un año Dos años Usted va a ver algo Tal vez Pero Hélder Usted tenía Algunas Algunas Imágenes De Un miembro Aquí Pero su maleta Estaba cerrada Con llave Entonces Ojalá Que llegue Sus Imágenes ¿Ok? Pues No hay problema Solo Tiene que llegar La maleta Y está bien Pero ya Ya sacaron Esta de De la oficina Hace una semana Ok Está bien Gracias Presidente Yo también Tengo una pregunta Si hermano Si yo les invito A mi boda Ustedes llegarían O no ¿Cómo? Si yo les invito A mi boda Ustedes llegan O no Si podemos En Arizona Es en Una semana No O un mes No tampoco Pero de vez Después de esto Si estamos Cercano de allá Como no Nos gustaría Ok Va Está bien Ahí nos vemos Entonces Ok ¿Ya tiene planes? No Ok ¿Alguien más? Yo Y pues También muy agradecido Por el consejo Que me dio Usted En cuanto a La que es ahora Mi esposa Este Yo tengo una pregunta Este Mi pregunta Es de En cuanto a Bueno Nosotros hicimos Un examen De inglés En cuanto a Nos dio Un porcentaje Del inglés Que nosotros Sabíamos Y pues Aquí en México Ese Diploma Es algo Es muy bueno Este Nos ayuda a poder Tener Pues un trabajo Muy bueno Por mientras que Estudiamos Entonces Quería saber Si hay alguna Manera en la cual Podemos tener acceso A ese diploma De manera digital Yo también El mío Se me quedó En su casa Dejó su diploma En la casa Aquí Yo Yo me mudé Entonces Lo dejé A 18 horas De aquí Entonces No lo tengo Entonces Por eso Tenía la La pregunta Favor de hacer esto Favor de enviarnos Su correo Electrónico Y vamos a buscar Estos Certificados De inglés Porque vinieron No a su A su Correo De la iglesia Vino a su Correo Personal Verdad Favor de poner Su nombre Completo Que Usó Durante su Examen Y también Su correo Electrónico Y Les vamos A Bueno Vamos a buscar Los certificados Y enviar esto A ustedes Entonces El El correo El correo Que tenemos Que quiere Usar De Bueno Lo mío Es más fácil ¿Verdad? Voy a Voy a poner Que Es Steve Steve KC Arroba Churchofjesuschrist.org Entonces Tal vez Tim Podría Enviar Esto Ya lo Tengo Ya en El chat Pero Si Si Me Pueden Enviar Su Nombre Completo Que Usó Durante El Examen Presidente Presidente Creo que Tal vez Se le murió La computadora O algo O perdieron Prensión Que descansen En paz Ya nos vamos Ya nos vamos Mucha Que triste Va a volver A llamar O no Entonces Yo digo Que si Como si Ellos van a Poder Llamar Pero No hay A quien La va a Poner Entonces Nadie Pues Y puso El correo Si Puso El correo Justo A Tiempo Entonces Mucha Pues Que Dredge Cante O Que Dredge Cante O Presidente Con El mic Drop Bueno Yo creo que ya me voy Les amo mucho a todos Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Even Saludos a todos Saludos a todos Sí, ¿y entro? Adiós, muchachos. Bye, muchachos. ¿Y entro, presidente? ¿Ya entro? Sí. Ahí está de nuevo. A ver si yo puedo ponerlo en el... Ok, pues sin temas previentes, vamos a terminar con... Voy a intentar llamarla de... Voy a intentar llamarla de la computadora. ¿A quién? Hey, Tim Hansen. ¿Qué pasó? ¿Vamos a terminar o...? ¿Cómo se termina? Dejen que el presidente termine de hablar. Sí, él estaba esperando porque... Él estaba hablando. Pongan en todos esos micrófonos porque ya vamos a terminar. Ok, presidente. Le dejamos ahí unas últimas palabras. No sé si quiere decir algo más o... Solamente... Siguen fieles, por favor. Si quieren tener una vida de gozo, los amamos a todos. Gracias. Muchas gracias, presidente. A ustedes también. Y gracias a todos por estar reunidos también acá. Disculpen mi acento si es un poco nicaragüense, pero... Pues ya no estoy en Guatemala y ya no hablo como chapín. Aunque nunca lo pude. Ok, entonces vamos a terminar con un tema especial. Alguien ha tomado una foto, ¿verdad? Antes que terminemos. Bueno, se está grabando el video, pero nadie ha tomado una foto. Yo no puedo porque estoy en el marco. Sí, alguien que puede tomar una foto. Alguien que esté en una computadora. Van a mandar el video, ¿no? Yo solo tomé una foto. Yo solo tomé un video de cuando el presidente estaba hablando, nada más. Pero no van a salir todos en la foto. Está grabando el video, entonces lo voy a enviar. Sí. Ok, entonces, ¿quién tiene computadora que pueda tomar un screenshot? Pues del video que grabaron se toma un screenshot y ya. Yo ya tomé dos screenshots, pero no salen todos igual. De mínimos. Está bien, no importa. Ok, fine. Presidente Mancari, dicen, se dijeron que nos mantengamos fieles. Ok, perfecto. Entonces vamos a terminar. Brayden Dredge nos tiene un número especial con el himno de la misión. Y después de él vamos a terminar con la oración que va a ser dada por José Miranda. Si aún sigue ahí vivo. No sé si sigue ahí. Siempre, papi, siempre, siempre. Bárbaro. Alguna, bueno, una indicación. Al final, la final estrofa la vamos a cantar todos. Pero no sé si se va a poder. Entonces solo tengamos fe para ver si se puede. Si no, pues solo vamos a dejar a Brayden Dredge para que él solo la toque y la cante. ¿Está bien? Entonces tiempo de nuestro hermanito Dredge. Ok. Prende un momentito. Perdóname porque aprendí el seminario español, entonces lo voy a cantar en inglés. Pero la estrofa última, ustedes pueden cantar en español o inglés, lo que sea. Ok. 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 Plame it still And all my life Reflect thy will Oh, dear Lord Chains hounding poems To smiling pens Chasing my soul Till I shall be In perfect harmony With thee Make me more worthy Of thy love And fit me for The light Upon The light . 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 Y ahora la última oración. José Miranda, por favor. ¿Va? ¿Está bien? ¿Ahorita? Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de poder tener esta reunión por Zoom, como misioneros retornados y misioneros que aún están en el campo. Ven por la oportunidad de poder volver a escuchar y ver al presidente de la hermana Christensen. Padre, estamos agradecidos por las bendiciones que nos das a diario y queremos pedirte en esta tarde que por favor nos bendiga a poder esforzarnos cada día por ser mejores discípulos de tu Hijo Jesucristo. Y también por siempre permanecer fieles. Te pedimos que por favor nos bendiga a cada uno de nosotros para que siempre podamos dar lo mejor de cada uno, para siempre estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos y a los que lo necesiten. Bendícenos con tu espíritu también para poder bendecir la vida de nuestras familias, tener las reuniones en nuestro hogar y poder también ser una luz para los demás. Te pedimos estas cosas y las agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Les amamos. Les amamos. Les amamos. Les amamos. Gracias. Les queremos. Gracias, dude. That's a sickle. Look at this. Oh, better. That's not positive. A Christensen. Takes idol. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias.